de Silvia. Silvia se formó al calor de las luchas autónomas de la década de los 90, el feminismo, el movimiento de resistencia global y las batallas contra la precariedad en las fronteras. Es doctora en filosofía por la Universidad Autónoma de Madrid, se especializó en filosofía contemporánea, filosofía política y teoría y filosofía feminista. Desde 2014 reside en la Ciudad de México y desde 2017 es profesora del Departamento de Filosofía y el doctorado en estudios críticos de género de la Universidad Iberoamericana. Entre sus publicaciones destacan los siguientes libros, Nuevos Feminismos, Sentidos Comunes en la Dispersión de 2011 y junto a Maya Pérez Orozco. Este libro está publicado junto a Maya Pérez Orozco. Otro texto es Desigualdades a la Flor de Piel, Las Cadenas Globales de los Cuidados y otro más es Horizontes del Feminismo, Conversaciones en un Tiempo de Crisis y Esperanza. Gracias Silvia por aceptar esta invitación. Sin más, te dejo el micrófono y bueno, la dinámica es muy sencilla. Tú presentas, eres libre de presentar lo que quieras presentar, ¿no? Normalmente nosotros preferimos que las intervenciones se vayan al final, pero si tú decides que en algún momento quieres hacer un corte y tener alguna intervención, eso está permitido, no hay ningún problema, ¿no? Como tú sabes, se hace la transmisión simultánea, ¿no? Por las redes sociales del sepsis y por ahí también ocasionalmente recibimos preguntas e interacción por parte de las personas que nos están observando y entonces pues también te pasaríamos las preguntas o los comentarios para que tú los recibieras, los elaboraras, los recomendaras, lo que tú quieras, ¿sí? Muy bien. Bueno, muchísimas gracias, entonces sin más por momento, adelante Silvia. Pues muchísimas gracias Sandra y bueno, muchísimas gracias también a Vero por la invitación, por abrir este espacio. Además en esta semana, que es una semana verdad tan especial, a las puertas estamos justamente del 8 de marzo, entonces bueno, pues me parecía una muy buena manera estar aquí con ustedes conversando de todas estas cuestiones, ¿no? Voy a, como saben, por el título de la charla, voy a hablar de la filosofía de la vulnerabilidad, sobre la filosofía de la vulnerabilidad, voy a plantearles una reflexión sobre la vulnerabilidad, de hecho espero que no sea demasiado abstracta por momentos, bueno, ahora les voy a platicar porque sí que quería o me parecía necesario incluso pues una oportunidad aprovechar poder entrar un poco más a fondo, ¿no? En los debates filosóficos sobre la vulnerabilidad. Entonces, bueno, lo primero que nos podemos plantear o que creo que es importante que nos planteamos es por qué hablar de vulnerabilidad hoy, ¿no? ¿Qué significaría hoy hablar de vulnerabilidad? ¿Cuál sería su sentido? Y aquí creo que en un mundo justamente en el que se extiende el sufrimiento, que se extiende el dolor, la catástrofe, nos podemos preguntar o nos, si nos podríamos preguntar, no deberíamos hablar en lugar de la vulnerabilidad más bien de la potencia, más bien de seguir adelante, más bien de movilizarnos, de salir a protestar y no quedarnos paradas. Lo primero que diría es que la máquina de hiperproducción capitalista desbocada que creo que se ha puesto en marcha de manera intensiva y que me parece además que ha alcanzado una velocidad que, bueno, que era difícil de imaginar, ¿verdad?, que sucedería esto tras la pandemia, no puede frenarse, me parece, con la misma lógica de hiperproductividad propia de este momento histórico. Me parece que no podemos parar un sistema que agota y daña los cuerpos y la psique con la misma exigencia de superación de los límites del sujeto impuesta por el capital. Me parece que para frenar esta reproducción de la hiperproductividad, por lo menos en parte, es necesario conectar aquello que sucede en los espacios más cotidianos con la política. Y esto es algo que, como saben, intentó el feminismo al señalar que lo personal es político, ¿verdad?, pero parecería que si bien este señalamiento se logró poner sobre la mesa las cuestiones que tienen que ver con la sexualidad, las cuestiones que tienen que ver con el trabajo reproductivo, que tienen que ver con los cuidados, me parece que no se ha logrado todavía poner sobre la mesa cuestiones que me parece que son fundamentales en este tiempo presente, como la enfermedad o como las distintas formas en las que estemos siendo dañadas y dañados psíquicamente mientras intentamos sobrevivir en un sistema que se ha vuelto invivible. Creo en este sentido que es necesario hablar de la vulnerabilidad que nos expone a este daño, pero para volver a pensarla de un modo que nos permite imaginar una vida común distinta que ahora sí ponga freno a la hiperproductividad. Entonces, la pregunta que podemos hacernos aquí es si es posible hacer de la vulnerabilidad un motor para la transformación o, por el contrario, hablar de vulnerabilidad nos condena inmediatamente a la parálisis política. Dicho de otro modo, cómo ser vulnerables y al mismo tiempo no ser víctimas o no ser víctimas del todo, completamente. Entonces, para tratar estas preguntas, les planteo tres grandes cuestiones. La primera tiene que ver con el mundo que habitamos, con la pregunta por cómo pensar o cómo entender este mundo que habitamos hoy y en qué sentido podemos decir que se está produciendo una crisis que podemos decir que es una crisis sistémica. La segunda cuestión que les voy a plantear es de qué manera afirmar la vulnerabilidad zontológica puede ser motor para la transformación. Y aquí sí me van a permitir, bueno, ya les pido una disculpa de antemano porque me parecía importante hacer una pequeña excursión filosófica, ¿no? Y espero que esta parte, aunque pueda resultar muy abstracta, se entienda la importancia de ir a fondo de la reflexión de la vulnerabilidad para cuestionar también a fondo ese relato justamente que está legitimando este sistema. Y la última cuestión que les quiero plantear es preguntar cuáles son algunos, o más bien señalar cuáles son algunos matices que me parece que son fundamentales que tenemos que hacer desde los feminismos a la hora de hablar de vulnerabilidad para favorecer o impulsar una política radical del cuidado, ¿no? Entonces, en relación a esa primera parte, ¿no? La primera gran cuestión que les quería traer aquí, ¿no? ¿Cómo entender esta crisis que estamos viviendo? Entonces, lo primero, antes de nada, me parece fundamental que recuperemos una perspectiva global que permita visualizar que los procesos que están poniendo la vida en serio peligro no son procesos exclusivos de una región del mundo, sino que han adquirido más bien un alcance planetario. Aunque, claro, evidentemente el impacto de esta amenaza que a la vida tiene declinaciones que son radicalmente distintas. Esta perspectiva global me parece que es necesaria para atender a las mutaciones que estamos viviendo y que se están produciendo a escala planetaria, al nivel del poder, con todas esas nuevas formas de la guerra, ¿no? Lo que estamos viviendo, por ejemplo, en Palestina, todo ese horror, las economías informales, también la extrema precarización, la financiarización de la economía, todo esto está profundizando las desigualdades, la intensificación de la violencia. Entonces, ver todo esto que está sucediendo a un nivel, digamos, del poder, pero también dar cuenta o ser capaces de dar cuenta de las luchas, ¿no? Y, de hecho, bueno, si recuerdan, justamente antes de la pandemia estábamos viviendo un momento de verdadera revuelta en muchos sentidos, ¿no? En varios países del continente y que me parece que teníamos o que podíamos pensar como un grito diverso que se puede leer como un cuerpo dolorido que no aguanta más, ¿no? Entonces, ser capaces de mirar al mismo tiempo ese nuevo despliegue del poder, ¿no? Desde esa perspectiva más global, pero también ser capaces, ¿no? De dar cuenta, de visibilizar y de iluminar las luchas que han emergido, ¿no? En los últimos años en su interior y que expresan, ¿no? Ese hartazgo, ese cuerpo dolorido que no aguanta más. Entonces, cuando recuperamos esta mirada global, vemos que la pregunta por la vulnerabilidad, entonces debemos ubicarla en un contexto histórico muy concreto, ¿no? Un contexto histórico que podemos decir que no tiene precedentes por el nivel de destrucción y podemos entonces decir que habitamos una crisis de carácter sistémico, una crisis sistémica. Entonces, si hablamos de crisis sistémica, lo primero que tenemos que preguntar es cómo pensar esta crisis, ¿no? A qué nos estamos refiriendo cuando decimos esto. Aquí, como han insistido algunas compañeras, como la economista feminista Maya Pérez Orozco, esta crisis creo que no hay que entenderla como una crisis pasajera, no es una crisis accidental, ¿no? Como algo que va a pasar en un momento dado, un obstáculo que una vez que lo superamos, entonces regresaríamos a la normalidad y todo volvería a su sitio. Me parece que no podemos pensarla así, no es un mal bache en el camino, sino que estamos ante una crisis sistémica en el sentido de que es inherente al propio capitalismo. Es inherente al propio capitalismo en tanto que la lógica de acumulación, que como saben es esa lógica de búsqueda ilimitada de beneficio a costa de todo y que además está acompañada de la retórica devastadora del crecimiento económico, es una lógica contraria a la posibilidad de sostener la vida de manera más o menos digna. Y fíjense que aquí ya digo más o menos digna, ni siquiera estoy planteando que sea una vida digna, ¿no? Sino que ya estamos en este punto en el que prácticamente tenemos que ver como esas ambivalencias, ¿no? Entonces estamos ante un sistema que se ha hecho realmente insostenible para millones de personas en todo el mundo y esto me parece que lo experimentamos de manera cotidiana de muchas formas distintas, pero que sin embargo tienen un denominador común, ¿no? Creo que este denominador común tiene que ver con el miedo, el miedo a quedarnos fuera, el miedo a no poder mantenernos a nosotras mismas y a los nuestros, el miedo a enfermar porque sabemos que no podemos parar de trabajar y sabemos también que probablemente no tengamos acceso a un sistema de salud adecuado y que si tenemos acceso a este sistema de salud adecuado también es probable que no tengamos un diagnóstico adecuado, correcto, porque la mirada médica hegemónica es una mirada androcéntrica, técnica y farmacológica. Entonces el miedo también a la soledad, ¿no? En contextos donde no queda apenas rastro de la comunidad o donde los vínculos sociales pues están dañados, resquebrajados, el miedo también a no ser capaces de sobrevivir en medio de la competitividad y en medio de esta especie de selva de sálvese quien pueda, ¿no? Entonces si hace años la profundidad de esta crisis podía ser velada porque se desplazaba las capas de población más empobrecidas, migrantes, trabajadoras precarias, empleadas domésticas, comunidades indígenas, las clases populares, en la actualidad la crisis me parece que no puede ser ocultada por más tiempo, ¿no? No hay lugar seguro al que huir, no hay tampoco paraíso perdido al que podamos regresar, ¿no? Estas son algunas de las certezas de nuestro tiempo. Entonces es una crisis que además de pensarla desde este carácter sistémico, ¿no? Tenemos que pensarla también desde la multiplicidad. Se trata de una crisis ecológica, por una parte, pues como estamos viendo, ¿verdad? Se destruyen y contaminan territorios enteros, la contaminación medioambiental está acabando con los resortes básicos para la existencia, el agua, el aire, los alimentos. Estamos entonces con esta crisis ecológica ante la amenaza real de la continuidad del conjunto de lo viviente, ¿no? Pero se trata también de una crisis productiva, una crisis productiva que revela los límites y la inviabilidad de un determinado modelo económico. Se trata también, por otra parte, de una crisis de salud, una crisis de salud de los cuerpos agotados, exhaustos, con enfermedades, como decía antes, no diagnosticadas adecuadamente, que no se sostienen más en este sistema invivible. Y estamos también en una crisis de cuidado, una crisis de cuidados en la medida en que las mujeres, claro, con todos los avances y toda la impugnación que está llevando a cabo el movimiento feminista, estamos viendo como también las mujeres ya no quieren ser las únicas responsables de las tareas de reproducción y sostén de la vida y se están exigiendo formas más justas, ¿no? De sostener la vida, se está exigiendo su reparto y aparecen ahí fenómenos como la mercantilización de los servicios de cuidado, que significa que o tienes dinero o no puedes cuidar ni tampoco que te cuiden, ¿no? Y, por último, una crisis de sentido. Esta crisis de sentido, esta faceta de la crisis, normalmente creo que no se tiene tan en cuenta y, sin embargo, me parece fundamental para poder entender lo que nos está sucediendo. ¿Por qué es fundamental pensar esta crisis de sentido? Porque creo que esta crisis de sentido tiene que ver con los mismos fundamentos de nuestro mundo. Se están poniendo en cuestión las nociones de sujeto, la noción de verdad, todos estos discursos de la posverdad que hemos visto emerger durante la pandemia, se está poniendo en cuestión la noción de comunidad, la propia idea de la nación, la familia, todas estas nociones que estructuraban nuestra vida social y simbólica están siendo disputadas, ¿no? Y en esta disputa intervienen, además, por supuesto, los discursos conservadores y las derechas del mundo, que están prometiendo regresar a los valores antiguos, ¿no? A ese mundo de antes en el que las cosas estaban supuestamente más claras. Y, entre estas promesas, hay algunas que son realmente peligrosas para las mujeres y para las disidencias sexogenéricas, como las promesas de regresar a los roles de género tradicionales o prohibir, por ejemplo, los derechos reproductivos de las mujeres, como está sucediendo en Estados Unidos. Entonces, con todos estos elementos en juego, podemos decir que, de nuevo, como dice Amaya Pérez Orozco, el actual orden socioeconómico, en lugar de cuidar la vida y proporcionar las condiciones necesarias para una vida vivible, la está atacando. Y, en este sentido, podemos decir que estamos asistiendo a una intensificación del conflicto capital-vida. Y que esta intensificación del conflicto capital-vida está produciendo, a su vez, una intensificación de la vulnerabilidad. Y esta crisis, además, hemos dicho que es una crisis sistémica, inherente a la propia lógica del capitalismo. Hemos dicho también que es una crisis que hay que verla desde la multiplicidad. Y esta crisis, además, creo que tenemos que entenderla como, dentro de un proceso más amplio, que podemos denominar una redefinición como una redefinición contrainsurgente del mismo concepto de vida. Una redefinición contrainsurgente del mismo concepto de vida. ¿Qué significa esto que suena tan extraño? Pues esto que suena tan extraño tiene que ver con que, frente a una serie de demandas que se pusieron sobre la mesa desde la década de los años 90, como de hecho hizo el zapatismo, una serie de demandas que iban en la dirección de extender las condiciones de una buena vida, de democratizar esa buena vida e incluir a todos aquellos sujetos que han sido históricamente subalternizados. Frente a esas demandas estamos asistiendo a un proceso por el que algunas vidas están siendo significadas como vidas que no importan. Aquí el imperativo ético universal kantiano, por el que la vida debe tener un valor intrínseco en sí mismo, la vida debe tener valor en sí misma y, por tanto, es portadora de respeto y de dignidad, está siendo desplazado de tal modo que la vida acaba siendo entendida justamente en el extremo opuesto de este imperativo kantiano. El extremo opuesto que es el de la instrumentalización en la que la vida será considerada como un desecho, incluso exterminable. Asistimos entonces a este proceso por el que algunas vidas se están convirtiendo en vidas que no importan, como ha explicado tan lúcidamente Judith Butler, y para que este proceso de instrumentalización sea exitoso, la noción de vida, como decía, está siendo redefinida y está dejando de ser entendida como afecto, es decir, como esta capacidad de afectar y ser afectadas y afectados, que finalmente es la capacidad que nos vincula al mundo, y esta afectación está siendo sustituida por el desafecto. Esto significa que está imponiéndose un recorte de los lazos que me vinculan al mundo. Si estamos asistiendo a esta redefinición contrainsurgente del concepto de vida por medio de esta desafección, entonces tenemos que preguntarnos cómo hacer para que la vida vuelva a importar. Una amiga me decía, para poder seguir viviendo tengo que dejar de escuchar y tengo que dejar de ver lo que sucede, porque si no me paralizo. Entonces nuestra pregunta se complica un poco, porque claro, no sólo necesitamos pensar cómo hacer para volver a afectarnos, sino cómo soportar afectarnos cuando mirar se vuelve demasiado doloroso. ¿Qué necesitamos para que afectarnos vuelva a ser soportable? Aquí, desde una perspectiva filosófica, podemos preguntar si lo que está en crisis no es un determinado modo de entender la vida, finalmente. Un determinado modo de entender la vida asociado a valores masculinizados como razón, progreso, dominio, desarrollo, individualismo, en definitiva asociado a lo que Rossi Braidotti denomina la supremacía del hombre blanco. Y es en este sentido en el que la misma categoría de humanidad me parece que debe ser interrogada. Y es aquí donde entonces hablar de vulnerabilidad adquiere todo su sentido. Y con esto, claro, ahí si hablar de vulnerabilidad es importante justamente para cuestionar esta supremacía del hombre blanco, necesitamos ir al fondo de esta cuestión de la vulnerabilidad. Y aquí es donde les decía que el nivel de abstracción quizá pueda ser un poco excesivo, pero espero que pese a ello pueda captarse el sentido de fondo que quiero transmitirles al tratar de entender y de desemarañar esta cuestión de la vulnerabilidad. Aquí me parece que hay dos maneras de entender la vulnerabilidad. La primera es que la consideramos como una experiencia que es provocada exclusivamente por el poder contemporáneo, por el impacto que provocan las políticas neoliberales. Si la consideramos así, la vulnerabilidad como un efecto de ese impacto que provocan las políticas neoliberales, entonces los esfuerzos irían dirigidos a frenar justamente esas políticas que están impactando en el aumento de la vulnerabilidad. Claro, aquí si se fijan, estamos presuponiendo que entonces una vez frenadas esas políticas neoliberales que están impactando sobre la vida y están aumentando la vulnerabilidad, entonces parecería que podríamos vivir ajenas o sin la experiencia de la vulnerabilidad. Entonces esta sería una manera de entender la vulnerabilidad, la vulnerabilidad como un efecto de las políticas sociales, de las políticas neoliberales y por tanto cuando frenamos esas políticas parecería que ya podemos vivir libres de la vulnerabilidad. Entonces creo que aquí tenemos que preguntarnos, y con esto entraría en ese segundo sentido que creo que es necesario para entender la vulnerabilidad, y es que ¿y si la vulnerabilidad fuese, además de una imposición externa, además de algo que viene de fuera, una condición de la existencia de la que no es posible escapar? ¿Qué consecuencias filosóficas y políticas tendría esto? Por lo pronto esto me parece que nos situaría en otro escenario porque la vulnerabilidad entonces sería una experiencia de la que no podemos desprendernos incluso aunque estemos en un mundo ideal. Y aquí cambian entonces radicalmente las preguntas políticas. Estas preguntas ya no serán las del paradigma moderno de la filosofía política basado en el contrato entre individuos racionales libres y autónomos. Ya no se trata entonces sólo de la demanda al Estado de derechos, sino se trata de otra cosa distinta, de considerar las condiciones que hacen posible la vida cuando esta vida no está garantizada de antemano. Y para esto necesitaremos, como vamos a ver, una política radical del cuidado. Entonces, para comprender mejor esta condición existencial de la vulnerabilidad, entender la vulnerabilidad como condición existencial, podemos retomar la lectura que hace Judith Butler de Hegel. ¿Por qué? ¿Por qué meternos en estas cuestiones? Porque ahí encontramos la afirmación de la vulnerabilidad como algo que es constitutivo al sujeto, que es la reflexión que me parece que necesitamos hacer justamente para poder salir de esa máquina hiperproductivista que mencionaba al inicio y plantear la pregunta política acerca de cuáles son las condiciones que hacen entonces posible la vida cuando, como he dicho justamente, esta no está garantizada de antemano, ¿no? Entonces, esta pregunta por las condiciones de posibilidad, de reproducción, de cuidado de la vida, ¿no? Para poder llegar a esta pregunta necesitamos hacer esta reconstrucción de la cuestión de la vulnerabilidad y del sujeto implicado en esta vulnerabilidad, ¿no? En esta condición existencial. Entonces, para Butler, la vulnerabilidad es una manera de definir lo que somos, pero hay que tener en cuenta que ella siempre piensa la ontología articulada con modos históricos concretos, ¿no? Esto en línea con la ontología histórica de Foucault. Como se sabe, Butler rehúye de toda reificación ontológica que haga del ser una priori universal y esto lo piensa, lo plantea así, justamente para escapar de la posible esencialización de la vulnerabilidad y por eso ella va a vincular la vulnerabilidad con la precariedad. La precariedad que hace referencia a las formas y políticas sociales de este momento histórico que impactan sobre nuestra estabilidad y que nos dejan a la intemperie, que nos dejan desprotegidas. La vulnerabilidad para Butler permite cuestionar conceptos arraigados en el pensamiento occidental como la sustancia y como la identidad, que justamente me parece que están a la base de esa supremacía del hombre blanco que mencionaba antes. Y para poder entender de qué modo se produce este cuestionamiento de estos conceptos arraigados, tenemos que rastrear la noción del sujeto que Butler formula a partir de su lectura de Hegel. Entonces, aquí entramos de lleno en esta cuestión de la interpretación que hace Butler de Hegel. Lo primero es que ella va a tratar de romper con la interpretación más clásica de Hegel como ese filósofo de la totalización, como ese filósofo de la asimilación de las diferencias bajo el manto de la razón y del concepto. De hecho, piensen que el pensamiento emancipador se ha revelado contra el planteamiento hegeliano donde el ser humano parecía estar abocado completamente al sufrimiento y al dolor, porque estaría sometido a la lucha por el reconocimiento. Por eso hay en la filosofía política toda una discusión que contrapone el trabajo de Hegel al de Spinoza. Es una discusión muy interesante donde, claro, este último, Spinoza, es considerado como el filósofo de los afectos y la potencia frente a este Hegel del dolor y del sufrimiento. Sin embargo, Butler intenta romper con esta interpretación de ese Hegel totalizante, retomando la lectura francesa de Hegel que hacen Koyev y Polit. Retomo aquí cuatro aspectos que van a permitirle a Butler salir de la interpretación totalizante de Hegel y que van a permitirle llegar a esta concepción ontológica de la vulnerabilidad que me interesa. El primero de estos aspectos de la lectura que hace Butler sobre Hegel. La totalidad nos va a decir que no puede cerrarse en Hegel. Lo absoluto en Hegel no es sólo aquí sustancia como en Spinoza, sino que es también sujeto y esto significa que aparece el sujeto diferenciándose de la sustancia, sustrayéndose de la sustancia. Esto significa también que la negatividad entonces está siempre presente. Hay algo que se sustrae permanentemente de la sustancia y por tanto la sustancia, vamos a decir, que no es ontológicamente plena como en Spinoza. Una vez que la negatividad está presente en lo absoluto, Butler va a defender que el proceso dialéctico, ese proceso, esa relación y la contradicción entre la diferencia y la identidad que constituyen el movimiento de la realidad en Hegel, ese proceso dialéctico, va a decirnos Butler, no puede ser clausurado ni detenido. Siempre está abierto. Siempre está el trabajo de la negatividad ahí distanciándose, produciendo esa una diferencia en la sustancia. Para Hegel, dice Butler, la negatividad es lo que impide su asimilación completa al ser. Butler recuerda algo muy importante y aquí cito directamente. Nos dice, en la fenomenología se alcanza lo absoluto cuando se reconstituye la historia del sujeto viajero, es decir, es una historia de un sujeto que está viajando, que está en movimiento, pero el momento de esta reconstitución no está fuera de la historia ni es posible reproducir esa historia en un momento único. Claro, aquí además Butler recuerda que el párrafo final de la fenomenología del espíritu se cierra con una nota que es paradójicamente una nota de no cierre. La última palabra que escribe Hegel, recuerda Butler, es infinitus. Entonces tenemos este primer aspecto que hemos dicho que la totalidad no puede cerrarse en Hegel. El segundo aspecto que recoge Butler de esta interesante lectura de Hegel. La diferencia puede ser leída en Hegel como ampliación permanente de lo que soy. En el positivismo de Spinoza encontramos la idea de que el ser expresa su potencia sin obstáculos, en la medida en que se plantea que a la sustancia, al ser, no le falta nada y por eso es el problema de la expresión, porque los existentes lo que hacen es expresarse en realidad a partir de la sustancia. Entonces, al ser no le falta absolutamente nada, está completamente lleno de sí mismo, es ontológicamente pleno. Sin embargo, Butler enfatiza el hecho de que son los obstáculos, justamente las discontinuidades, las diferencias que imponen una distancia y que va a permitir al sujeto comprenderse a sí mismo. Esos obstáculos, dice Butler, se suelen ver como un entorpecimiento para el desarrollo de la identidad. Sin embargo, es el encuentro con lo diferente, el encuentro con aquello que me desestabiliza, lo que permite que el sujeto reconstruya las relaciones internas con aquello que lo rodea de manera ampliada. Es decir, que una vez que me encuentro con un obstáculo, con una dificultad, con una discontinuidad, me veo obligada a tener que reconstituir esos vínculos que me atan al mundo de un modo diferente y de un modo ampliado. Entonces, la diferencia en este sentido sería una diferencia que nos enriquece. El tercer aspecto, el deseo. Para Butler, el deseo expresa en Hegel la necesidad de la conciencia de salir fuera de sí misma para poder conocerse. La conciencia sale fuera de sí para buscar satisfacer su deseo de reconocimiento. Su deseo que es una búsqueda por dar sentido al lugar que una ocupa finalmente en el mundo. De este modo, el deseo se entiende como una búsqueda sobre la identidad humana, una búsqueda sobre nuestro lugar en el mundo, una interrogación sobre lo que se es que no puede responderse desde sí mismo porque el deseo siempre es en relación con otra cosa. Esta búsqueda más allá de sí es el motor imparable del sujeto. Y claro, fíjense que esto significa que lo que somos entonces no se forma o no es el resultado de una identidad de la que seríamos portadoras, portadores desde que nacemos, sino que somos más bien movidos por esa búsqueda de deseo, de reconocimiento y es ahí donde me hago a mí misma. Entonces, dice la propia Butler, y aquí cito de nuevo textualmente, no importa cuántas veces se disuelva su mundo, el sujeto conserva su capacidad infinita de montar otro mundo. Sufre lo negativo, pero nunca se ve totalmente sumido en ello. Lo negativo siempre es útil, jamás es debilitante en ningún sentido. El sujeto de Hegel jamás queda devastado sin posibilidad de recuperación porque cuenta con una capacidad infinita de reabastecimiento. Una capacidad infinita de reabastecimiento. Claro, es muy interesante este aspecto porque aquí Butler con Hegel nos está diciendo que en este deseo que sale fuera de sí no hay una pérdida total sino una riqueza en el encuentro con el otro que nos constituye y nos forma como lo que somos. Entonces, ese era el tercer aspecto y el cuarto y último aspecto de esta lectura es el reconocimiento. Butler cuestiona las interpretaciones de la lucha por el reconocimiento, interpretaciones como la que habría hecho Koyev, que plantea que la lucha es producto de un conflicto que busca el sometimiento del deseo del otro provocado por el enfrentamiento de voluntades individuales. Hay esta lucha por el reconocimiento en Hegel donde el escenario, como decía al inicio, pues finalmente es un escenario en cierta medida bélico casi, con estas tonalidades guerreras. Butler se aleja de la idea de la lucha entre autoconciencias en este sentido más jovesiano, con el sentido de que el hombre sería un lobo para el hombre, que se encuentra a la base de la teoría contractualista. Dice Butler que Hegel no concibió la lucha encaminada a lograr un contrato, sino a una comunidad ética. La lucha por el reconocimiento no surge entonces de la competitividad, sino de la experiencia del deseo. Y la pregunta es por el tipo entonces de comunidad que sería capaz de proporcionar un reconocimiento recíproco, es decir, que el reconocimiento ya no suponga la lucha a muerte y ese escenario de competitividad y de guerra, sino que justamente el hecho de que es necesario encontrar ese reconocimiento se pueda traducir en proporcionar un reconocimiento recíproco a través de comunidades éticas o comunidades de cuidado, vamos a ver, que sean capaces de brindar ese reconocimiento en otros términos que no pasen por la guerra y el enfrentamiento. Entonces, resumiendo los cuatro aspectos que acabo de señalar, para Butler es necesario pensar el sujeto en su relación con el mundo y no dar, por supuesto, su surgimiento de la sustancia inmanente. Pero piensa esta relación del sujeto con el mundo como algo que no puede clausurarse, ¿no? Hemos dicho una relación que siempre está abierta y en movimiento con lo diferente. En segundo lugar, hemos dicho que la diferencia no es un obstáculo para el sujeto, sino aquello por lo que el sujeto amplía y reconstruye sus vínculos con el mundo. Es, en este sentido, una fuente de riqueza. En tercer lugar, Butler piensa el sujeto movido por un deseo que nos saca fuera de nosotras y nosotros mismos. Y, por último, la búsqueda del reconocimiento no tiene por qué conducirnos a un escenario bélico de guerra, sino a la construcción de una comunidad ética. Entonces, a partir de estos cuatro elementos, negatividad, diferencia, deseo y reconocimiento, se perfila un sujeto extático. Un sujeto que está en éxtasis, está fuera de sí mismo. Un sujeto que ha sido expulsado de sí al exterior. Este sujeto, además, solamente puede conocerse a sí mismo a través de mediaciones, a través del lenguaje, a través de la mirada del otro, a través de las normas sociales. Esto muestra, para Butler, algo clave. El sujeto no es agente o autor de sí mismo. El sujeto no es soberano de sí mismo porque está siempre mediado por esas otras relaciones. Y, además, claro, todo esto, estas otras relaciones, lo preceden al sujeto. La interdependencia, entonces, no significa solo que dependo de los otros, en términos materiales o de cuidados, sino que solo en relación con aquello que no soy yo, es decir, con la diferencia, puedo conocerme y llegar a ser sujeto. Estoy atravesada por la alteridad. No puedo ser sin el otro. Pero en este sentido ontológico, ¿no? Que no es exactamente el sentido de que necesitamos a los demás para ser cuidadas y cuidados, ¿no? Que también, pero es otro sentido. Que incluye la propia formación del sujeto. Y aquí es muy interesante porque, para Butler, es importante dar un paso más allá de Hegel y pensar este vínculo de interdependencia en relación también con el análisis del poder de Foucault. El espacio en el que dos conciencias se encuentran, nos va a decir Butler, no es un espacio neutro, como habría planteado Hegel, porque el reconocimiento siempre se da, nos va a decir Butler, dentro de una red muy concreta de inteligibilidad cultural. Y esa red de inteligibilidad cultural está definida por las relaciones de poder. Es decir, el encuentro se produce dentro de determinados marcos de reconocimiento. Pero estos marcos pueden no prestar las condiciones para que el reconocimiento tenga lugar. Este es el caso, como nos dice Butler, de las personas que desafían las normas de género. Pero también pensemos que es el caso de quienes no encuentran ni siquiera la manera de nombrarse en el lenguaje del que disponen. O que son nombrados de maneras violentas, que pueden atentar incluso contra la propia integridad. Como, por ejemplo, cuando se dice de las personas que tienen con diversidad funcional que son minusválidas, señalándolas como personas que no serían válidas. Entonces, existe la posibilidad de no ser reconocida o de ser mal reconocida, de ser mal nombrada. Y esto desvela las estructuras de poder y la estructura precaria del ser. Entonces, con todo esto, con todos estos aspectos y este breve recorrido filosófico, podemos volver al inicio. ¿Por qué hablar de vulnerabilidad hoy? Porque es la manera de cuestionar justamente las bases o cuestionar desde las bases el paradigma de autosuficiencia, de individualidad y la fantasía de autogeneración o autoformación del sujeto como hecho a sí mismo. Ese sujeto es el sujeto del neoliberalismo contemporáneo. Con esta reflexión de la vulnerabilidad podemos ver que estoy inevitablemente atada al mundo que me rodea y no sólo a otros individuos humanos, sino al conjunto del mundo. Y con esto, con esta idea de que entonces estoy inevitablemente atada al mundo que me rodea, al conjunto del mundo, entonces entramos en esa última cuestión que les quería traer de cuáles serían los matices que me parece que desde los feminismos tenemos que hacer a la vulnerabilidad para justamente poder caminar hacia una política radical del cuidado. Entonces, creo que es importante que veamos que también hay una gestión del sufrimiento, una gestión social de la vulnerabilidad. Y que en esta gestión del sufrimiento, es una gestión biopolítica, podemos decir, estamos asistiendo a la creación de dos grandes grupos sociales diferenciados. Aquel grupo que tiene acceso a cuidados dignos y aquel grupo que no los tiene garantizados y debe, por tanto, inventar estrategias cotidianas y precarias para alcanzar esos cuidados. En este sentido, es en el que podemos decir que hay una distribución diferencial de la vulnerabilidad en función de una determinada estratificación social de los cuerpos. Una determinada estratificación social de los cuerpos que nos lleva a esta distribución diferencial de la vulnerabilidad en estos dos grandes grupos que acabo de mencionar. Por tanto, aquí hay un primer matiz que, como les decía, me parece importante que hagamos desde los feminismos en relación a la cuestión de la vulnerabilidad. Y es que no basta sólo con afirmar la vulnerabilidad constitutiva, sino que tenemos que tener en cuenta cómo se está gestionando esa vulnerabilidad del lado también del poder, esta biopolítica que mencionaba, y cómo se está distribuyendo diferencialmente. Y en este sentido, necesitamos ligar la cuestión de la vulnerabilidad a una exigencia irrenunciable de la igualdad radical, que frene justamente esta distribución desigual de la vulnerabilidad. Y aquí, cuando hablo de igualdad radical, estoy haciendo una cierta distinción con la igualdad que podríamos decir como una igualdad de proyecto a futuro, una igualdad utópica, una igualdad que esperaríamos cuando las cosas cambien. Creo que es importante afirmar esta igualdad radical como un principio de partida. Tenemos que ofrecer resistencias desde ya a esta distribución diferencial de la vulnerabilidad. La segunda cuestión de estos matices desde los feminismos. Creo que aquí, bueno, aquí la vulnerabilidad, como argumenta la filósofa Adriana Cabarero, es muy interesante porque remite al quién. Cuando hablamos de vulnerabilidad, dice Cabarero, necesitamos también pensar el quién, de la vulnerabilidad. ¿Quién se hace cargo de la vulnerabilidad? ¿Quién se hace cargo del cuidado de la vulnerabilidad? Cabarero recupera la figura de la madre, que permite pensar la vulnerabilidad en su relación con la vida. Permite pensar, de hecho, un sujeto, a partir de esta figura de la madre, como un sujeto que, en lugar de estar derecho en su razón, de esa forma estructurada, de esa forma donde solamente estaríamos teniendo en cuenta la dimensión de la razón, esa figura de la madre nos plantearía la inclinación del sujeto hacia la piel desnuda. Un sujeto que es capaz de inclinarse en lugar de estar derecho. Una inclinación hacia la mano tendida del vulnerable. Además, me parece, bueno, esta figura que puede ser muy interesante para pensar este sujeto que es capaz de inclinarse, que es capaz de torcerse y salir de esa postura de la rectitud de la razón y de su autonomía, aunque es muy interesante esta figuración, creo que la figura de la madre, tal como la propone aquí Cabarero, es bastante problemática porque, pues, finalmente esa figura maternal se construye también desde la desigualdad, la entrega al otro como problema de ser de lo femenino. Y me parece que aquí, además, corremos el riesgo de reducir la vulnerabilidad a una predisposición ética e individual. Entonces, el matiz que me parece que debemos hacer aquí desde los feminismos es cuestionar esta reducción y recuperar el quién de la vulnerabilidad, pero no como un asunto ético individual, sino como un asunto político y colectivo. Un asunto político y colectivo que nos permita preguntar cuáles son las estructuras socioeconómicas que organizan la responsabilidad del cuidado de manera injusta, cuáles son las redes materiales e inmateriales que sostienen la vida actualmente y cómo son organizadas en nuestro mundo. ¿Cómo podemos pensar estas redes materiales e inmateriales de un modo más ético y que nos llenen de potencia? Entonces, el segundo matiz, este paso de una concepción más ética e individual del problema del quién de la vulnerabilidad a una cuestión más política y colectiva que vincula al quién de la vulnerabilidad con un cuestionamiento de estas estructuras socioeconómicas que han sido repartidas y organizadas de manera absolutamente desigual e injusta. Y en tercer lugar, el tercer matiz que les quería traer es que, bueno, creo que debemos pensar la vulnerabilidad ligada a la potencia y a la vida en común también. Si entendemos la vulnerabilidad, como de hecho vimos más arriba, como ese estar a la intemperie, ese permanente estar fuera de nosotras y nosotros mismos que nos desestabiliza y que nos permite comprender que ser es siempre ser en relación, en este sentido ontológico que les he tratado de traer aquí, me parece que no debemos dar por supuesto que automáticamente esa relación en la que está ya inmerso el sujeto y en la que emerge sea buena en sí misma. Descubrir que la vida es interdependiente no basta porque la interdependencia también es el entramado donde se produce la violencia. Dicho de otro modo, la apertura al otro implica siempre un riesgo. Y precisamente por este riesgo debemos preguntarnos cómo entonces construir la vida en común para que la interdependencia no dé lugar a formas destructivas que aniquilen la existencia de determinados sujetos. Entonces, este tercer matiz nos recuerda que el desafío más importante ante nosotras es un desafío creativo por reinventar los modos de ser y otras formas de cuidado. La pregunta que se abre aquí es cómo vivir juntas, juntos, juntes y cómo hacerlo con otros criterios ético-políticos. La vulnerabilidad no nos habla sólo de lo que no podemos, sino también de la potencia de ser una vida diferente, pero que pone necesariamente el cuidado en el centro porque sin cuidado no hay relación, sin cuidado no hay comunidad, sin cuidado no hay afección. Entonces, recordemos aquí, y con esto ya para finalizar, recordemos que cuidar se relaciona semánticamente con cura. Cuidar es abrazar una herida que puede ser propia o que puede ser de otras personas. Cuidar también tiene relación con esta palabra latina cogitatus, que significa reflexión, que significa pensamiento. Y este nexo, entonces, es muy interesante porque parece indicar que no se puede cuidar de un modo adecuado si no lo acompañamos de un acto reflexivo. La reflexión supone siempre ir más allá de una misma porque nos enfrenta con algo que no conocemos de antemano y, por tanto, que no nos pertenece. Y cuidar también, en este sentido, sería ampliar nuestro conocimiento, ir más allá de nuestros límites, ir hacia el otro, salir de nosotras mismas y cuidar, entonces, tiene muy poco que ver con esa recta razón del hombre blanco, ese estar erguido, ese estar derechos, que decíamos antes, que Adriana Caballero contrapone a la inclinación. Entonces, este cuidar reflexivo, pero que me obliga a salir fuera de mí misma, que me vincula con el otro, que amplía mis marcos de conocimiento, no tiene que ver con esta razón del hombre blanco porque se trata de atender un vínculo más allá del yo, un vínculo más allá del yo que debe ser reconocido, protegido, cultivado. Una comunidad, entonces, ensimismada no parecería, entonces, capaz de cuidar. Una comunidad que no es capaz de producir un pensamiento reflexivo, que sea capaz de vincularnos con el otro en el sentido de salir más allá de sus propios límites, salir de sí mismo, parecería que tampoco es capaz de cuidar. Entonces, creo que necesitamos pensar urgentemente la forma que tendrían las comunidades que sí son capaces de cuidar, de hacerse cargo de esos vínculos que nos obligan a inclinarnos. Aquí creo que la política radical del cuidado es una llamada urgente a no soltarnos la mano, a no soltarnos la mano cuando todo parece dispuesto a que sí lo hagamos y poner en marcha esta política radical del cuidado en todos los niveles social, colectivo, institucional, cotidiano, que requiere de un cultivo profundo de la amistad política. Esta es quizá una de las tareas que me parece que son más urgentes que el feminismo de hecho está poniendo sobre la mesa y que debe ser procurada con todas sus fuerzas para contener el despliegue de este mundo catástrofe. Quizá justamente ese mundo que describía al inicio de esa manera tan ardua, cuando lo pensamos se muestra así, con toda su crudeza, quizá justamente esta política radical del cuidado con todos los matices que he mencionado, es justamente la manera de parar esa lógica y esa hiperproductividad y esta maquinaria de muerte que se está extendiendo por todo el planeta. Entonces, bueno, yo lo dejaría aquí y muchas gracias. Muchísimas gracias Silvia. Muchísimas cosas para comentar. Gracias por tu presentación. Me encanta esta manera en la que logras hacer una presentación de un pensamiento tan complejo como el de Butler, que además está leyendo a otro pensador bien complejo. Y además he leído tradicionalmente en estas claves en las que tú señalas y que se oponen abiertamente a esta reinterpretación que hace Butler para hablar de la vulnerabilidad y a partir de ahí de la precariedad y todas estas cosas. Me encanta la manera en la que tú logras presentar esta idea de la vulnerabilidad como constitutiva de lo viviente, ¿no? No como algo que ocurre en esta temporalidad. O sea, que sí hay vulnerabilidad y sí hay daño y sí hay herida y sí hay dolor y sí hay sufrimiento. O sea, eso es obvio. Lo vemos todos los días, lo vivimos todos los días. Y como bien dices, después de la pandemia se ha hecho como muy evidente, ¿no? O sea, durante la pandemia y la manera en la que se gestionó necropolíticamente a nivel internacional todos, el sufrimiento humano, o sea, fue evidente, ¿no? Como la vulnerabilidad tenía sesgos de diferenciación muy, muy, muy potentes, muy claros y había una gestión sí política, necropolítica del sufrimiento, ¿no? Pero además de eso, me parece fundamental esta manera en la que tú logras presentar esta lectura de Batler, que es una lectura tuya muy interesante, me parece, de la vulnerabilidad como constitutivo de todo lo viviente. O sea, al final del día, partir de la vulnerabilidad para configurar otras formas posibles de relacionarnos, de afectarnos y, por supuesto, de vivir en esta... Que lo dijiste también, a mí me sacudió, o sea, ya ni siquiera dices dignamente, sino con un mínimo de dignidad, ¿no? O sea, pensar en este sentido, no es que hay algo que tenemos que conservar de estos vivientes que somos y de los otros vivientes con los que transitamos. Pero no sé, ¿cómo le damos la vuelta para no pensarlo desde este productivismo, desde este resisto, desde este aguante, desde este voy, desde esta lucha, sino desde este otro reconocimiento de que al final del día la vida es vulnerable, ¿no? Y para poder vivir, ¿no? Para poder vivir con un mínimo de alegría, un mínimo de bienestar, un mínimo de vida, ¿no? Tenemos que partir de esa vulnerabilidad compartida, ¿no? Y como constitutiva de lo vivo. Eso me pareció muy interesante. Bueno, muchísimas gracias Silvia. Yo voy a dejar el micrófono para los y las compañeras, las compañeras que andan por ahí, si quieren hacer alguna intervención y si tú quieres comentar también, adelante. Bueno, queridas, queridos, si quisieran hacer algún comentario o alguien quiere hacer alguna pregunta a Silvia, ¿no? Perfecto, Paloma, adelante. Estos ejercicios a través de los cuales reflexionamos. Y lo digo en un sentido como se abordó durante la conferencia respecto a que la reflexión nos lleva a los actos de cuidado más allá del yo y esto es muy gratificante. Por otro lado, también me gustaría preguntar exactamente cuál es la bibliografía de Judith Butler. La verdad es que yo casi no la he abordado mucho, no la he leído mucho y me gustaría conocer más al respecto. Y también, por otro lado, me gustaría justamente compartir el hecho de que hemos estado también hablando bastante en este seminario de cómo recuperar el deseo de vivir y cómo... Que justamente el capitalismo parece muchas veces un sistema que no solo aparta o... O de alguna manera apabulla otras formas de pensar y vivir, sino que también las penaliza en cuestión de las disidencias a las personas neurodivergentes, a las personas con discapacidad, etc. Y en este caso, pues de alguna u otra forma, la vulnerabilidad un poco relacionada a lo que nos comentaba Vero sobre la hermenéutica encarnada respecto a conocer el mundo a través de nuestros cuerpos. Me resonó mucho entre ambas conexiones, porque si bien estas formas te permiten alcanzar cierta noción respecto a tratar de conocer al mundo y sus otros habitantes, o las habitantes les habitantes del mundo, a través de la propia experiencia, nunca se quedan en esa barrera de priorizar al individuo como eso, como individuo y como una persona que habita sola el mundo, ¿no? Como la noción moderna nos ha hecho creer a muchas personas y que también es un gran logro del capitalismo y de la modernidad sobre nuestras mentes, el hacernos sentir constantemente soledad y el hacernos sentir constantemente frustradas, frustrados, frustrades respecto al sistema, porque evitan o nos bloquean en muchos aspectos las ganas o incluso el poder ver no solo nuestra propia vulnerabilidad, sino la vulnerabilidad de todos los seres que habitamos este planeta. Y ya, muchas gracias. Muchísimas gracias Paloma y Sandra por los comentarios. Bueno, primero sobre lo que comentaba Sandra, ¿no? De esta vulnerabilidad constitutiva. Yo creo que necesitamos pensarla también efectivamente desde la política, porque creo que no vamos a ir muy lejos si lo que hacemos, como decía, es seguir reproduciendo esa maquinaria de hiperproducción capitalista. Creo que no vamos a ir muy lejos porque justamente lo que sucede es que es como si taponásemos taponásemos todo el rato esa condición de vulnerabilidad. Y creo que taponando eso justo en un momento histórico en el que el poder consiste en hacer aflorar la vulnerabilidad de una manera intensiva, ¿no? Es una mala estrategia. Es una mala estrategia porque en realidad los sujetos están permanentemente tratando de lidiar con esa intensificación de la vulnerabilidad con todos sus efectos y creo que tenemos que tener algo en cuenta de eso cuando nos organizamos políticamente, cuando reivindicamos. Tenemos que, como decía antes, lo personal es político, pero tratar de vincularlo también a más cosas y pensar que necesitamos también plantear políticamente qué significa esto, no solamente de los cuerpos diversos, sino de los cuerpos enfermos que están agotados, que tenemos que hablar de eso, tenemos que construirnos también a partir de eso. Y a veces parecería que la organización política, las maneras de hacer políticas, las reivindicaciones tienen que darse de forma contraria a todo eso porque eso nos paraliza, ¿no? Es un poco como la intuición primera que hay, entonces que si nos detenemos a pensar todas esas cuestiones tan negativas vamos a eliminar nuestra potencia colectiva y no vamos a poder salir a la marcha y no vamos a poder, pues es que no estamos pudiendo salir muchas veces, ¿no? Entonces creo que hay que reconocer eso sin quedarnos completamente atrapadas ahí y para reconocer eso necesitamos plantear esta vulnerabilidad en estos términos constitutivos, ¿no? Porque el debate va más lejos, o sea, no es solamente, como decía antes, ¿no? Que cuando paremos las políticas neoliberales, si pudiésemos pararlas, ¿verdad? Todo esto que estamos viviendo, entonces vamos a vivir plenamente, ¿no? Y el ser humano entonces ya va a ser como ese lugar idílico, ¿no? Donde vamos a poder tener relaciones armoniosas y donde vamos a poder, pues, eliminar el miedo, eliminar este riesgo que implica el encuentro con el otro, ¿no? O sea, todo eso no va a desaparecer, ¿no? Porque forma parte justamente de nuestra condición y entonces me parece que lo que tenemos que hacer es ir al fondo del asunto y volver a traer estos temas, pero porque también pienso que, como decía ahora, el capitalismo, el poder, tal y como está en esta fase contemporánea, es que está trabajando sobre ese nivel, o sea, está trabajando sobre ese nivel profundo de los sujetos, ¿no? Entonces necesitamos también nosotras trabajar a ese nivel, pero para poder proponer otras cosas y construir otras cosas, ¿no? Entonces, sí, es todo, bueno, toda una cuestión que creo que necesitamos seguir dándole vueltas, ¿no? Y sobre lo que comentabas, Paloma, la cuestión de cómo recuperar el deseo, ¿no? Eso me ha parecido muy importante, ¿no? Cómo vamos a hacer en este mundo catástrofe para recuperar el deseo. Creo que, de nuevo, esta cuestión de la afectación, ¿no? Que decía antes, creo que tenemos que ser muy vigilantes y estar muy atentas a cuáles son las maneras en las que se está produciendo la desafección. Es decir, las maneras en las que nos estamos distanciando porque se rompe el vínculo con el otro, ¿no? O porque desconfiamos del vínculo con el otro, porque cuestionamos el vínculo con el otro, ¿no? Al final, además, nos sentimos que en este mundo catástrofe en el que hay tanto sufrimiento, ¿no? Dices, ¿para qué me voy a vincular con otro cuando ya tengo tantos problemas, ¿no? Propios. Entonces, creo que tenemos que justamente estar muy vigilantes de estos mecanismos por los cuales se está produciendo la desafección para poder, de nuevo, pensarlos políticamente y tratar de recomponer los hilos en la dirección de producir nuevos afectos, ¿no? Pero nuevos afectos, aquí me gustaría de nuevo decir que son nuevos afectos no ingenuos, es decir, nuevas formas de vincularnos, pero no de manera ingenua, sino reconociendo justamente la dificultad en la que estamos. Entonces, diría eso, y estas nuevas formas de afecto pasan por todo lo que hemos comentado, ¿no? Pasan por reconocer las vicisitudes del cuerpo, reconocer esta condición de vulnerabilidad y poder, entonces, hablar de ello y además de hablar de ello poder incluso pensar en un sentido más político, ¿no? Incluso organizarnos, pero organizarnos teniendo en cuenta toda esta condición. Entonces, creo que ahí surge el desee. O sea, cuando hacemos estos vínculos, ¿no? Cuando de algún modo nos sentimos que no estamos además en guerra permanente y que no estamos sobreviviendo, ¿no? Como decía antes, ¿no? Esto de que ya estamos en este nivel donde ni siquiera planteamos una vida digna, sino más o menos digna, ¿no? Entonces, cuando podemos sentirnos acompañadas con otras, con otros, porque tenemos la capacidad de pensar políticamente todos estos temas y entonces desaparece esta sensación de estar completamente solas en guerra, ¿no? Creo que ahí justamente es cuando empieza a emerger el deseo de un modo mucho más fructífero, ¿no? De un modo que nos permite imaginar otros mundos, ¿no? Otros mundos, digo, aquí y ahora, pero que nos permita configurar y salir de esta especie como de aplanadora mental en la que estamos ahora mismo, ¿no? Donde solamente podemos ver esta violencia, la guerra y que, bueno, pues no es para menos, ¿no? Ahora le he mencionado lo que sucede en Gaza, ¿no? Pero creo que eso es una expresión muy clara del nivel en el que estamos ahora, ¿no? De extensión de esta lógica, ¿no? Entonces, bueno, diría por ahí, por supuesto no tengo las respuestas, ¿no? A cómo hacer, ¿no? Pero estas claves me parecen fundamentales. Por ejemplo, también lo que comentabas de los cuerpos diversos, creo que es muy, muy interesante. Todas las personas que ahora, justamente a partir de sus diferentes diversidades, ¿no? Se están también nombrando a sí mismas y están exigiendo su derecho a existir. Su derecho también a ser nombradas de una manera que no sea violenta, ¿no? Como decía antes, ¿no? Estos nombres que se imponen desde arriba, muchas veces desde el poder, que son nombres que atentan contra la existencia de una misma, ¿no? Como lo de minusválidas, ¿no? Minusválidos, ¿no? Que es una barbaridad y que, sin embargo, se sigue utilizando, ¿no? Entonces, cómo nombrarnos también desde esos otros lugares y, entonces, toda esta diversidad de cuerpos que está hablando de estas cosas, que están planteándonos, ¿no? Que, finalmente, la pregunta por lo humano, porque, finalmente, nos están diciendo, oigan, que lo humano no es esta norma que hemos dado por supuesta, ¿no? De cómo tiene que ser la vida, sino que lo humano realmente es irreductible en su diversidad y que tenemos que organizarnos y pensar desde esa diversidad. Entonces, bueno, ahí esa hermenéutica encarnada que traías, creo que conecta mucho, ¿no? Con estas cuestiones. Muchísimas gracias, Silvia. Muchísimas gracias, Paloma. ¿Alguien más quisiera comentar aquí? Adelante, Peco. Hola. Yo también coincido en que me ha gustado mucho la plática con lo que dijo Paloma hace rato, de que, ah, no sabía si escribir, no sabía si pensar, pero sí, me ha gustado mucho y coincido mucho en la parte en la que justo es un reto creativo esto de buscar nuevas formas de cuidado, ¿no? Cómo dejamos de pensar el cuidado desde su mercantilización o su instrumentalización o cómo esto genera beneficios aislados, por así decirlo, ¿no? Y también me parece muy interesante que justo el cuidado y la vulnerabilidad van de la mano, ¿no? Y en esta parte en la que mencionas cómo construir un nuevo mundo común en el que nos destruyamos, en el que justo también podemos ser vulnerables, en el que nos podamos ver afectadas, pero sin que eso demuestre que estamos en desventaja, ¿no? Y que justo hay una potencia, yo encuentro, justo en la enfermedad y en el cansancio, ¿no? O sea, cómo también todo el tiempo estamos resistiendo desde esa vulnerabilidad y cómo también se nos está abrazando y estamos abrazando el mundo aunque estemos cansados, ¿no? O aunque estemos enfermos. Entonces, sí, es todo un reto creativo, pero creo que pasito a pasito, ¿no? Creo que justo que sea un reto creativo nos invita a que no va a ser una tarea acabada en algún momento, ¿no? Sino va a ser una tarea que constantemente se va a estar construyendo, retroalimentando, volviendo a repensar de acuerdo a cómo nos vamos sintiendo, ¿no? De acuerdo a qué tan bien nos vamos o nos sentimos para sentirnos vulnerables en un espacio sin que eso sea o contenga una carga negativa, ¿no? Entonces, pues sí, me quedé pensando muchas cosas, pero bueno, esto por el momento. Gracias. Muchas gracias. Sandra, creo que ibas a decir algo. No te iba a dar la palabra, Silvia. No, claro, creo que justamente, bueno, mi intención también al hablar de la interdependencia es salir de las interpretaciones ingenuas de la interdependencia, ¿no? Porque muchas veces cuando planteamos esos lazos que nos atan al mundo en el que ya estamos inscritos, ¿no? Tal y como hemos visto así con esta lectura de Hegel que hace Butler, me parece que muchas veces lo planteamos, planteamos esta interdependencia simplemente en términos de positividad y en términos de casi como que cuando descubrimos la interdependencia, puesto que estamos en un mundo que nos individualiza tanto, cuando descubrimos la interdependencia ya en sí mismo es algo positivo, ¿no? Es algo bueno políticamente. Entonces creo que ese paso es muy rápido. O sea, creo que ahí nos faltan pensar muchas cosas, ¿no? La interdependencia no es en sí misma buena. Es decir, hay vínculos que me atan con el mundo, hay vínculos que me atan con todo lo que no soy yo y que me constituyen, de hecho. Pero esos lazos, esos vínculos, no son positivos en sí mismos, sino que como explicaba, ¿no? Son vínculos que también me pueden dañar, son vínculos que no están completamente dados, ¿no? Sino que también hay discontinuidades, son vínculos que pueden generar violencia también. Entonces todo eso lo tenemos que tener en cuenta. Y en este sentido es donde aparece ese reto creativo que mencionabas de una manera creo que más interesante que si planteásemos que la interdependencia es un lazo con el mundo simplemente positivo, ¿no? Y entonces que tendríamos que recuperar ese lazo y entonces ya tendríamos como otro mundo distinto. No. Creo que justamente reconociendo toda esta parte negativa de la interdependencia, esta parte también violenta, esta parte también que nos puede dañar, es cuando esta idea de la política radical del cuidado adquiere más sentido todavía porque nos obliga justamente, yo diría que no solo a contener la violencia que puede haber en la interdependencia, sino a crear otra cosa distinta. Es decir, a crear una manera a significar esos vínculos de un modo que puedan desprenderse, que se puedan como desidentificar de esa violencia, pero que de algún modo forma parte de lo que somos, forma parte de la existencia. Entonces, bueno, mi preocupación pues tiene que ver con esto también de pensar la vulnerabilidad más allá de las formas un poco usuales, porque si se acuerdan también durante la pandemia, vivimos mucho este momento donde muchas personas que jamás habían estado afectadas por determinadas condiciones descubrieron la vulnerabilidad, como si fuese un descubrimiento totalmente novedoso. Que bueno, una pensaba, bueno, pero ¿de dónde estuvo toda esta gente? Muchos varones también que decían, bueno, es que claro, somos vulnerables. Y decían, bueno, pero ¿y dónde has estado hasta ahora? En este gran descubrimiento masivo. Entonces, hay esta idea también idílica de la vulnerabilidad nos deconstruye y nos lleva como otro. Entonces, no, vayamos más al fondo y vayamos justamente a pensar esta forma en la que nos constituimos en este estar expuestos al otro, en este estar en la intemperie y que esto es una forma desnuda que nos puede vulnerar en un sentido también muy dañino y que puede dar lugar a relaciones de violencia o a justificaciones, como mencionaba también en Hobbes. O sea, realmente el estado jovesiano surge cuando interpretamos solamente la vulnerabilidad desde el estado de guerra. Entonces, eso también es posible. O sea, que la justificación securitaria y la extensión de la derecha también tiene que ver con eso, con tratar de resolver nuestra vulnerabilidad de una manera que nos digan volvamos a los lugares clásicos donde estábamos protegidas y seguras, ¿no? Volvamos a la familia estructurada, llevemos a las mujeres al hogar para que sigan haciendo sus tareas porque si no esto es un caos, ¿no? Entonces, cuidado también porque puede haber esa interpretación de la interdependencia en términos de la guerra de unos contra otros, ¿no? Efectivamente puede dar lugar a formas muy perversas, ¿no? A resoluciones muy perversas desde arriba, ¿no? Entonces, también hay que estar precavidas de esas posibles derivas de la interdependencia. Adelante, Abraham. Gracias, Silvia. Igual quedo bastante en medio de todo, pero justo pensaba en estas consecuencias de asumir la vulnerabilidad como una identidad política. Esto un poco que comentaba Paloma, o sea, que comentaste tú, del reto de cómo afectarnos, no sé si decir reafectarnos, o sea, porque creo que si asumimos que el afecto, que la vulnerabilidad es inherentemente humano, pues en realidad sería como reafectarnos, volver ahí. Igual y aprender un poquito de las infancias en ese sentido, pero lo pensaba desde lo local, porque justo pensaba como en estas prácticas como políticas capitalísticas que yo conozco, no sé, en mi comunidad, bueno, en el pueblo donde yo vivo, el sur de la Ciudad de México, en Tláhuac, como que empezó a surgir mucho un movimiento como de coaching, creo que lo llaman así, y justo fue como en este periodo de pandemia, y ahora me hace mucho con esto porque, o sea, en el acercamiento que yo tuve secundariamente por personas que conocía, era básicamente, pues, hacer una comunidad que parecía ser de sentido totalmente, pero que su paradigma partía de, del yo, de no te afectes, ¿no? O sea, como de, no dejes que el mundo te afecte, y, y por un momento, pues, me hizo sentido porque dije, bueno, pues sí, o sea, la verdad es que es difícil encontrar estrategias, escenarios que te permitan, pues, no sé, situarte así como de, bueno, voy a afectarme conscientemente, ¿no? O sea, esto es todo un reto, o sea, y justo que se presenten, pues, opciones, por ejemplo, como estas agrupaciones que digan como, ah, pues, vamos a hacer lo contrario, ¿no? O sea, justo vamos a evitar el afecto, ¿no? O sea, y qué consecuencias tiene eso, ¿no? Porque, porque ya como cuando conocías como, pues, como la trayectoria desarrollada de estas personas que transitaron en estos grupos, eran tremendamente egoístas, eran tremendamente egoístas, entonces, o sea, que era como, bueno, no, lo importante es que yo cumpla mis sueños, ¿no? Pero, pero a costa de qué, o sea, y de repente tenía sentido que parecía el hijo perfecto del capitalismo, o sea, era una locura, o sea, parecía que habían sido inmunizados perfectamente, porque dices, bueno, pero, pero, que no te afecte tiene consecuencias, ¿no? O sea, tiene consecuencias con lo otro, humano y no humano, porque tus relaciones, por ejemplo, de cuidado, en una política transitorial de cuidado, pues, eran inexistentes, ¿no? O sea, es como, o reforzarían las políticas de cuidado que ya están, como, no sé, a través de la familia que ya hemos debatido, ¿no? Que es tremendamente enajenante y, y nada, gracias, gracias por la plática. Muchas gracias a ti por el comentario, que además me parece muy, muy acertado esta cuestión de, de que tendríamos que pensar en términos de reafectarnos, ¿no? Puesto que efectivamente ya estamos afectadas, entonces tendríamos que volver ahí, ¿no? De otra manera. Y esta cuestión de estos grupos de, de casi autoayuda, de coaching, ¿no? Sí, efectivamente, es otra de las complejidades que tenemos ahora por delante, porque efectivamente en un mundo que se está desestructurando, en un mundo que es muy doloroso, en un mundo que es pura competitividad, entonces aparecen estos reductos, ¿no? colectivos pequeñitos, ¿no? De personas que están metidas completamente en este desarrollo de su proyecto personal, ¿no? Y esto, este desarrollo del proyecto personal, que es ese desarrollo del yo, que como muy bien has dicho, es un yo que no quiere afectarse para nada con lo externo, que no quiere salir de sí, claro, es muy perverso, porque además se coloca ante las relaciones como, más bien piensa todas las relaciones como lo que decía antes de la instrumentalización, ¿no? Y como cálculo, entonces, bueno, está toda esta cuestión, no sé si han escuchado últimamente, ¿no? En relación a la amistad, que muchas veces se dice, es que esta amistad es tóxica, ¿no? Tiene que ver con todo esto, ¿no? Si es que me está haciendo mal, ¿no? A lo mejor porque es demasiado negativa o porque tiene muchos problemas, no, es que no me deja avanzar, ¿no? Es que no me deja desarrollarme, ¿no? Todo referido a un yo, ¿no? Que se supone que tendría que ser de lo más competente para estar ahí en esa escena, ¿no? Del sálvese quien pueda y entonces poder competir de la manera, pues, más voraz dentro del mercado. Entonces, parecería que los demás muchas veces son lastres, ¿no? Para esa carrera personal. Entonces, esto es algo muy, muy interesante en lo que estamos justamente ahora mismo que estamos viviendo y que es un efecto de todo lo que estamos platicando, ¿no? Y ahí, no sé si recuerdan, justo al final de lo que comentaba en relación a las políticas, a la política radical del cuidado, hablaba justamente de una política, la necesidad de una amistad política y esta amistad política tiene que ver, no con el hecho de vamos a ser amigas y amigos de todo el mundo, ¿no? Sino como de una extensión justamente de este sentido más profundo de la amistad, ¿no? Como vínculo con el otro, con alguien que importa, con alguien que reconoces, con alguien que de algún modo decides acompañar, ¿no? Y cuando decides acompañar, decides acompañarlo con lo bueno y con lo malo, ¿no? No solamente, ah, bueno, mientras me permitas irme de fiesta y me permitas divertirme, ¿no? Y sea provechoso o me permitas algún espacio, bien, y cuando hay algún problema entonces ya mejor te abandono, ¿no? Porque esto es un lastre y estás siendo tóxico, ¿no? Entonces, la idea esta de la amistad política creo que va justamente en la otra dirección, ¿no? Que es esta política radical de los cuidados donde construimos, volvemos a repensar esos vínculos con los otros en términos totalmente distintos que a estos que se están imponiendo desde esta manera tan perversa, ¿no? Muchísimas gracias Silvia por ese comentario. Oye, yo estaba pensando ahorita y recordé un poco con lo que mencionas ahorita sobre el comentario de Abraham, lo importante que son las clases de figuraciones que podemos crear para poder imaginar, ¿no? Para poder imaginar otras comunidades políticas más amables, más habitables para todas nosotras, ¿no? O sea, y recordé que cuando tú estabas hablando y mencionaste esta figura, ¿no? De la madre, o sea, yo me sacudí primero así como que dije espérate, espérate, o sea, como que, o sea, porque bueno, todo lo que tienes aquí por la cabeza, ¿no? O sea, de resignificar la maternidad y todo este rollo y de repente, o sea, aparece. Pero me llamó mucho la atención, fíjate, el inclinarse, o sea, el gesto de la inclinación. Hace unos años publiqué unos poemitas por ahí y uno de ellos justamente concluye así que diciendo el último verso dice la bestia agacha la cabeza y ama, ¿no? Y me preguntaba, bueno, ¿qué significa eso? Y para mí era transparente, ¿me entiendes? Porque para mí era el acto de amamantar, o sea, era una poesía sobre la maternidad, ¿no? Y yo estaba, cuando amamantas justamente agachas la cabeza, ¿no? Es un acto de viviente, ¿no? De, no haces otra cosa, o sea, agachas la cabeza para amamantar, es eso, ¿no? Es un gesto físico. Entonces, me hizo así una luz impresionante, ¿no? Así de decir, claro, o sea, es que no es tanto la maternidad como toda esta construcción heteropatriarcal y todo lo que tú quieras y toda esta cuestión, sino es el gesto de agacharte, o sea, ¿qué significa agacharte en este sentido otra vez de lo viviente, del estar con alguien y te agachas? ¿Y qué haces? Esa figuración, entonces, ese giro que mencionas a mí me, dije, wow, qué bonito, o sea, pero bueno, te lo quería comentar porque fue así como, sí es importante, ¿no? O sea, ¿cómo podemos introducir otras formas de, otras metáforas, ¿no? Otras figuras que nos permitan imaginar estas comunidades posibles no basadas en el yoísmo, ¿no? Pero bueno, interesante, o sea, justamente la, o sea, creo que esa es la parte muy potente de esto que nos propone Adriana Cabarero, ¿no? Pensar ese gesto de inclinarse que además ahora me ha encantado, Como lo dices tú, ¿no? Está ahí agachar la cabeza también en el amamantar. Claro, y ahí hay, o sea, si lo pensamos en contraposición, ¿no? Con el ideal kantiano, ¿no? De acceso a la razón, de autonomía, el estar derecho, ¿no? Incluso yo lo vinculaba con el rectomirar de Platón, O sea, descubrimos el mundo de las esencias, accedemos a la verdad de las cosas con la mirada, ¿no? Mirando hacia arriba. Entonces, ahí hay todo un imaginario filosófico con el que estamos configuradas y del que surgen esas figuraciones también hegemónicas, ¿no? que tiene que ver con esta rectitud corporal, ¿no? Entonces, de repente, este rompimiento que hace Cabarero presentándonos un cuerpo que se inclina, además es un cuerpo, ¿no? O sea, es la piel desnuda que intenta tomar la mano del otro, del inerme, del vulnerable. Entonces, es muy, muy interesante. Lo que pasa que es verdad que a mí me parecía también que había un peligro ahí, ¿no? Porque muchas veces también una se inclina porque no hay nadie más que se incline. Entonces, entonces, ahí hay también un elemento, o sea, que hay una parte, digamos, figurativa, efectivamente, muy potente, pero también hay un elemento que puede ser muy perverso, ¿no? De acabar como idealizando ese torcimiento cuando ese torcimiento muchas veces viene por eso, porque es que no hay nadie más que lo vaya a hacer, ¿no? O sea, ¿quién se agacha, ¿no? Cuando el niño llora, cuando la niña necesita algo, ¿quién tiene que ir a hacer la compra y cargar también físicamente con las, o sea, como que hay muchos torcimientos que hacemos, ¿no? Muchas inclinaciones que no son deseadas, ¿no? En el sentido de que son casi por obligación. Entonces, que tenemos también, al mismo tiempo, yo creo que pensamos esa potencia de esa figuración, creo que tenemos que introducir este matiz, ¿no? De, bueno, cuidado, porque también lo femenino se ha construido desde esa obligación a inclinarse. Sí, muchas gracias, Silvia. Carla, Carla tiene levantada la mano. Adelante, Carla, por favor. Muchas gracias, agradezco muchísimo la charla y aprovecho para decirlo porque, este, muy pocas veces tenemos la intención de escucharla completa y la disposición, además, y el día de hoy creo que ha sucedido mucho. En ese caso, si obligarse, agacharse, este, no se hago referencia a las figuras, a las personalidades jurídicas en el caso de la vulnerabilidad también. Para poner un poquito en contexto a Silvia, pues yo soy una persona con discapacidad y últimamente muy, este, presencial en el ambiente político, pero de hace 23 años que vivo la discapacidad y estoy sentada en una silla de ruedas, ha sido para mí un ejercicio de observación y de contemplación ver esos agachares, ¿no? Porque muchas veces es porque no hay nadie, no queda nadie que quiera inclinarse, pero muchas veces muchos piden la inclinación de primera mano. es un ejercicio visual muy interesante porque hay un lenguaje muy conocido que implica que cuando hay una persona vulnerable quien se agacha pues tiene una mejor imagen política. A veces y el entendido de sentarse junto a otra persona sentada pues no se da porque es preferible esa imagen, esa foto del agachado y de la amistad política. Yo recordaba en este ejercicio de interdependencia estaba tomando un curso de presupuestos basados en resultados y había un párrafo que me llamó mucho la atención que habla sobre que la interdependencia se mide, el costo de esta se mide por el costo que conlleva interrumpir la relación o no contar con los beneficios de crear esta relación de interdependencia. Pero yo siempre derivando porque creo que suelo hacerlo mucho. Recordaba el ejercicio este, muchas veces me he parado en las esquinas esperando o haciendo aforos y siempre en esta relación o en esta interrelación he sentido el ejercicio de poder pero es muy curioso porque por ejemplo yo visualmente lo identifico como que a veces estoy en una esquina haciendo aforos y viene alguien y me obliga a cruzar la calle porque quiere ayudarme. Hay una relación muy curiosa en la que este esa interrelación que tenemos las personas llamadas vulnerables o vulneradas o vulneradas en nuestros derechos hay alguien que que quiere hacer esta relación pero que toma un rol de poder muy interesante por encima de tus propios deseos y esto llevado a la vida común y a la vida normal pues es un ejercicio bastante violento es curioso y a veces es gracioso porque uno está hablando y diciendo no, no quiero cruzar no quiero ir del otro lado pasa mucho con las personas con discapacidad visual que están esperando algo o están esperando a alguien o simplemente están ahí y son obligadas a cruzar y ni siquiera les preguntan si quieren cruzar y ha pasado mucho entonces les toman del brazo y las llevan del otro lado y ahí establecimos una muy bonita relación de interdependencia social pero que no que no estaba de alguna manera sugerida ni insinuada por otra parte y haciendo también este ejercicio de reflexión sobre lo que hablaba al principio de cómo las personas pues funcionalmente estamos completas siempre y cuando no se presenten obstáculos y cómo ahora es llamada hay un concepto de la discapacidad y la inclusión que le llaman cadena de accesibilidad que debería garantizar la eliminación por lo menos de barreras en materia de infraestructura y es bien llamada o mal llamada cadena porque no debe interrumpirse pero también si lo llevamos no a la infraestructura sino al pensamiento y al espíritu como tal pues esta cadena de accesibilidad también es una relación de interdependencia que vuelta material pues también se vuelve violenta ¿no? Entonces muchísimas muchísimas gracias por la conferencia de hoy soy gratamente sorprendida de cómo en este tiempo hay demasiados conceptos que impactan muchísimo a mi vida en lo personal y sobre todo la forma de ver estas cadenas interdependencias que no había logrado entender muchas gracias es cuanto no muchísimas gracias a ti por tu comentario y contar un poco ¿no? todo esto desde tu propia experiencia que bueno que es que me parece clave ¿no? y esta cuestión que mencionas de cómo finalmente el cuidado se puede convertir también o ciertas formas de cuidado ¿no? diría se puede convertir en también una forma de ejercer el poder esto que comentabas ¿no? de cómo quienes tienen una discapacidad visual ¿no? al final acaban en el otro lado de la calle ¿no? porque alguien quiso como cuidar pero desde esta prepotencia ¿no? de como si la persona a la que se cuida no tuviese nada que decir ¿no? y no tuviese agencia ¿no? entonces es muy interesante porque de hecho fíjate en España cuando estaba allá estaba en contacto con un colectivo de personas con diversidad funcional ellas se nombraban así con diversidad funcional y entonces tenían un debate muy muy interesante porque decían que necesitaban salir del cuidado familiar porque decían que justamente ahí el cuidado se acababa convirtiendo en un cuidado opresivo ¿no? en un cuidado que finalmente imponía sus propias reglas y hacía que las propias personas ¿no? afectadas que pues no pudiesen decidir sobre su propia vida ¿no? entonces reclamaban mucho la autonomía ¿no? la autonomía desde la diversidad funcional y esto lo ligo con lo siguiente que has dicho de las infraestructuras porque desde su perspectiva justamente reclamar la autonomía individual en este marco ¿no? para salir de esas relaciones de cuidado que se convierten en relaciones opresivas decían necesitamos también cambiar el mundo materialmente ¿no? lo que comentabas tú en relación a las infraestructuras o sea necesitamos tener entornos que sean amables y que sean adecuados a nuestra propia diferencia y además ellos hablaban de ellas y ellos hablaban de esta idea que también es muy potente donde decían bueno es que en realidad el problema no soy yo con mi diversidad sino que el problema es tal y como está ordenada toda la realidad de un modo ¿no? que asume un determinado paradigma de la normalidad que hace que el resto estemos completamente excluidos excluidas ¿no? porque por ejemplo no podemos salir a la calle en silla de ruedas ¿no? porque no hay banquetas adecuadas porque no hay accesos peatonales porque no hay ascensores elevadores porque etcétera ¿no? entonces decían claro para poder yo gestionar también mi autonomía para poder afirmarla rompiendo con esas relaciones de cuidado opresivas necesito también cambiar la sociedad ¿no? cambiar todas estas condiciones infraestructurales para que se vuelvan accesibles o incluso ya que ni siquiera hablemos de accesibilidad en el sentido de que entendamos que es que los cuerpos son diversos y no existe una única manera de moverse por el mundo ¿no? ni existe tampoco una única manera de estar ¿no? y que tendríamos que tener ciudades comunidades ¿no? espacios que estuviesen adecuados a incluir toda esta diversidad entonces bueno no estoy totalmente de acuerdo con que hay que repensar esas relaciones de cuidado también que pueden ser opresivas y bueno y también hay que trabajar por estas condiciones infraestructurales ¿no? y esas cadenas que mencionabas gracias muchas gracias Carla muchas gracias Silvia ¿alguien más quisiera comentar algo? micrófono abierto ¿nada? yo yo solo quería decir algo adelante Jan por favor bueno primero que nada muchas gracias por todo esto que nos compartiste Silvia me acordaba mucho del texto de la teoría de la mujer enferma de Johanna Hathbeck ¿no? en donde ella dice que pues realmente hay cuerpos que aparentemente no están luchando porque pues no están en las calles ¿no? pero eso no quiere decir que no estén resistiendo ¿no? porque nadie habla como bueno no nadie pero no se habla mucho de las personas que por ejemplo no pueden asistir a las marchas ¿no? que tal vez tienen una discapacidad motriz o una discapacidad psicoemocional que no les permite como pues salir de la cama ¿no? y entonces como que tampoco se toma mucho a consideración pues esas discapacidades cognitivas emocionales o bueno psicoemocionales que pues muchas personas habitamos con ellas y a veces no nos permiten estar presente ¿no? pero no es que no estemos presentes si estamos presente pero tejiendo tal vez desde otros lugares que han sido históricamente invisibilizados ¿no? y justo que atienden a esta diferencia del espacio público y el espacio privado que tiene todo que ver con lo que estaban hablando y pues que realmente creo que también habría que como que deconstruir la forma en la que se ve como la lucha ¿no? o sea la lucha no solo es tomar el espacio físico como en la calle ¿no? sino también hay un montón de símbolos de resistencia en nuestros hogares en nuestras redes en la escucha en el cuidado porque creo que también somos quienes tenemos discapacidades quienes quienes más hacemos este trabajo de cuidado ¿no? de estar sosteniendo también a los demás y muchas veces no se recibe el mismo cuidado ¿no? entonces también esta pregunta como de quién cuida a quién cuida cuando el sistema está hecho para como también atender los cuidados de ciertas personas ¿no? como no sé este hombre blanco heterosexual cisgénero en su casa ¿no? que también requiere como de muchos aparentemente como muchos cuidados pero porque se deslinda también de esos cuidados ¿no? no se hace cargo no se hace responsable entonces pues también como el agotamiento y el cansancio que vivimos como las personas con cuerpos feminizados al como tener que hacernos cargo de de esos cuidados ¿no? no sé bueno muchísimas gracias por tu por tu comentario y bueno también me parece muy 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 importante lo que dices hay ahí toda una pregunta sobre las formas de lo político ¿no? que creo que también tenemos que tratar de pensar desde esta condición de vulnerabilidad y creo que una de las cosas que tenemos que cuestionar de muchas veces las formas políticas incluso también dentro del feminismo y de las formas digamos más novedosas es lo que yo he pensado algunas veces como política de la presencia esta política de la presencia sería esa política que solamente valora como tú mencionabas ¿no? el hecho de estar en la calle el hecho de estar en la protesta el hecho de estar al pie del cañón el hecho de estar en la asamblea y que parecería que esa política de la presencia lo que acaba haciendo es justamente invisibilizar ¿no? todas esas existencias todas esas voces que no están ¿no? de manera presente en ese sentido pero que sin embargo están de otras muchas maneras ¿no? y tenemos que ser capaces de ver cómo también esas ausencias son importantes ¿no? o sea no solamente la presencia sino también quién no está ¿por qué no está? ¿no? porque claro muchas veces también pensemos que no estamos porque los propios espacios políticos los propios colectivos no garantizan las condiciones para que las personas con ciertas diversidades ciertas problemáticas puedan estar entonces pensemos por ejemplo lo que ha pasado ahora con toda la pandemia del COVID ¿no? las personas más vulnerables las personas que tienen por ejemplo sistemas inmunes más delicados más comprometidos no pueden todavía exponerse a espacios porque la inmensa mayoría de personas han decidido que el hecho de tener un virus la han empezado a llamar ¿verdad? una gripa una gripita una gripita que a determinadas personas puede afectar de una manera muy fuerte y que sin embargo pues no hay ningún tipo de cuidado ¿no? en relación a eso entonces me parece muy importante como cuestionar estos espacios políticos cuestionar esa política de la presencia abriendo justamente a esta otra multiplicidad a esas ausencias también que permitan preguntarnos ¿no? ¿qué tenemos que cambiar en los espacios políticos para que las ausencias sean las menos ¿no? para poder incluso vincular a quienes están en sus casas porque no pueden salir porque no tienen las condiciones poder vincularlas ¿no? hay muchas maneras de poder hacer esta política radical del cuidado también al interior ¿no? de los procesos políticos imagínense si hay una asamblea a la que alguien no puede acudir o una reunión puede haber una comunicación con la persona que no estuvo presente para poder continuar la conversación de otro modo ¿no? para que de algún modo esté implicada en esa conversación entonces creo que todas esas otras formas de estar juntas que no pasan por la presencia necesitamos también pensarlas por supuesto es fundamental así que te agradezco mucho que traigas ese comentario no pues muchas gracias a ti gracias por tu respuesta muchas gracias Silvia muchas gracias compañeras este bueno ¿tienen algo más por ahí? ¿alguna pregunta? aprovechen a Silvia ¿no? ¿listas? bueno pues entonces ¿quién ¿pero quién dijo yo? yo 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 tengo Fernanda por favor adelante sí no sé bueno es que me quedé pensando mucho en esto de resignificar también esta cuestión de la interrependencia o sea creo que definitivamente está muy centrada como bien mencionas en esto en esta cualidad positiva ¿no? y creo que personalmente yo lo había visto mucho desde ahí y pues sí fue muy revelador ahora que te escuché hablar como esta pues esta parte negativa ¿no? como también pueden generarse otros pues discursos justamente de opresión utilizando como esto pues este hecho ¿no? de que todos estamos atados a las relaciones que nos pues sí que nos rodean ¿no? en nuestra vida y pues justamente ver esta cuestión del cuidado sin estar basado en el yo y más bien tomando en cuenta la agencia del otro bueno yo lo pienso mucho ahora que estoy como que últimamente tratando de como que plantearlo en este aspecto ambiental y como implica salirnos de pues este antropocentrismo y empezar a ver esta parte no humana y bueno creo que ahora veo todavía más este reto de cómo vincularnos con estas otredades que no son humanas o sea es aún todavía más complejo porque es como o sea bueno un ejemplo por ejemplo yo estoy haciendo mi servicio social ahora en un jardín que tiene un poco otra visión de cómo se hace agricultura es más como crear asociaciones de cultivos que pueda ahí aprovecharse la biodiversidad para generar un sistema que poco a poco se vaya autorregulando siguiendo un poco bueno esta idea de la agricultura sintrópica pero pues yo lo veo un poco de la vista también metafórica con esto del aspecto simpoético que hay ahí que se deriva de esta idea de Haraway y que a mí me parecía como que muy potente también para recalcar la importancia de la diversidad y de que es justamente la diversidad una clave para poder generar escenarios posibles pero ahora pienso que pues que complejo porque también implica de cierta forma cometer muchos pues errores a la hora de generar este tipo de ejercicios porque siempre pues partir del hecho de que hay muchas agencias que ni siquiera están reconocidas por o sea puedo tener las mejores intenciones yo o mi colectivo de generar un mejor ambiente pero hay una línea muy delgada entre cuidar y justamente controlar como afectar también al otro sin tomar en cuenta esta agencia y digo bueno claro es súper complicado verlo en nuestras relaciones humanas digo salirnos de ahí es aún más complejo pero creo que es bueno es también como que como que necesario pensarlo porque si queremos superar toda esta crisis que está entrelazada pues no podemos como que quitar un poco la pregunta de ahí o sea y bueno un poco lo que hemos hablado en las sesiones anteriores es esta idea de de reconocer también que a veces no vamos a saber no vamos a tener todo resuelto pero pues creo que sí implica un grado de responsabilidad bien grande al empezar como este proceso de vamos a a reformar todo y bueno ese es más como que las ideas que me surgieron pero muchas gracias de verdad también creo que tu plática fue muy bueno por lo visto como que reveladora para todos muchísimas gracias a ti bueno creo que traes una cuestión muy importante porque ahora es verdad que estamos en un momento en el que estamos recurriendo también a tratar de pensar mirar más el mundo no humano para ver también ahí la diversidad que está presente en ese mundo no humano y entender también cómo podemos relacionarnos de esa manera que sea respetuosa con toda esa diversidad entonces hay un pequeño una interrogante que a mí me surge con esos planteamientos por ejemplo la relación interespecies y todo esto un pequeño cuestionamiento que bueno que es más es un interrogante y que tiene que ver con lo que mencionaba en relación a esa cosa tan complicada que decía de lo absoluto la negatividad el sujeto bueno lo que está Hegel diciendo y lo que a Butler le interesa también de algún modo nos está diciendo tenemos que pensar el sujeto y eso es pensar la libertad entonces esa cualidad esa cualidad podemos decir que es una cualidad distinta del resto de seres no humanos ahí hay una cuestión que tiene que ver con esta negatividad con el trabajo de la libertad con esa sustración permanente a la sustancia es decir que tenemos una vamos a decir separación con lo animal es decir somos animales pero tenemos una separación también con lo animal esa división que tenemos por una parte somos animales pero por otra parte somos libertad también y una libertad siempre entretejida con todo eso animal y con todas las condiciones sociales y culturales pero ahí hay algo que es distintivo hay un espacio de agencia justamente como decías entonces eso es lo que Butler quiere pensar con Hegel frente a Spinoza o sea quiere decir bueno no solamente tenemos que pensar las relaciones que están ya dándose en la sustancia sino que tenemos que pensar el problema de la libertad entonces si tenemos que pensar el problema de la libertad y de la negatividad y del sujeto claro eso implica también lo que tú has mencionado de la agencia o sea hay algo ahí de lo humano que aparece con su libertad que aparece con su reclamo de agencia que no puede ser reducido solamente a la animalidad y por tanto esto es un problema también en las relaciones sociales en las relaciones de convivencia y entonces cuando pensamos la interdependencia creo que tenemos que pensarla como decía también desde estas complejidades entonces la relación de interdependencia no es solamente una relación que tenemos que reclamar que sea igual entre distintos seres sino que es que es una relación donde aparece este problema de la libertad y del sujeto la negatividad que rompe de algún modo con eso y que tenemos que repensarlo en otro sentido y cuando digo que rompe es porque la interdependencia está hecha también de disenso o sea no hay comunidad posible no hay apelación a lo común posible sin pensar el disenso sin pensar el antagonismo sin pensar la soledad antes también aparecía esta cuestión de la soledad y hay una parte que la soledad también es constitutiva es decir que por mucho que hagamos hay una dimensión de la experiencia subjetiva del sujeto que es absolutamente singular y absolutamente propia entonces pensar el disenso pensar los antagonismos pensar la soledad y pensar la negatividad y la libertad dentro de la interdependencia claro ahí las cosas se complican un poco porque ya no es simplemente reproducir esas relaciones de la diversidad en condiciones de igualdad sino que tenemos que ver todos estos elementos entonces bueno pondría como esa interrogante dentro de los debates que se están dando ahora para seguir pensando gracias muchas gracias Silvia a mí me parece muy interesante esto último que mencionas acerca de la de la libertad y la de la posibilidad de generar o de de pensar ¿no? la agencia o la gentividad si se puede hablar de una gentividad no humana o una una gentividad diferenciada o o o que podemos pensar ¿no? pero me parece que ahí sufre toda como tú dices toda una discusión que está presente hoy en día ¿no? también acerca de de cómo podemos pensar esta cuestión de la libertad y hasta dónde podemos pensar en comunidades políticas que incluyan nada más que humanos ¿no? eso es me parece que es una una cuestión que está ahí abierta y que que nos falta mucho 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 por pensar y muchas gracias por por dejarnos todas estas cosas aquí sobre la mesa te agradecemos creo que ya no hay manitas por ahí lamentablemente Vero no pudo estar porque estaba malita pero aquí estoy yo y gracias por aceptar la invitación y si nadie tiene nada más que decir pues nos despedimos nos despedimos de la transmisión muchas gracias muchísimas gracias a vosotras ha sido un verdadero placer poder conversar gracias 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 gracias